Es Ana Pues toma Ana, te presento Aplasta Gigantes El mata dioses Literalmente Bueno Es lo que hay Muy buenas gente Bienvenidos a otra guía más de Elden Ring Vamos a conseguir la katana De la noche en el DLC Y donde estoy, os preguntaréis Estamos en las ruinas de Mord Si empezamos el videogame, bueno el DLC Más o menos por aquí Sería a la derecha del puente principal Y a la derecha de Este castillo Nuestra idea Es ir a la aldea ósea Porque aquí tenemos que pillar un objeto Voy a dejar una marquita Y luego de aquí tenemos que ir a la catedral De Manus Catedral que ya visité en mi exploración Del DLC, pero bueno La gente no se sabrá el camino, así que vamos a ir para allá Cruzando por aquí A ver si no me mato Como veis sigo con La indumentaria de haber vencido al boss final De la manera más Guarra posible Pero bueno Era la que hay Ahora que lo han parcheado Imagino que será más accesible Pero yo no he tenido la paciencia Para esperar al lanzamiento del DLC Vale, por aquí estamos buscando Un agujero Que creo que es este Vale Y tenemos que seguir bajando Poquito a poco Os recomiendo explorar la zona Porque puede haber cosas guapas Pero venga Let's go Poquito a poco Seguimos bajando Vale Por aquí Ahí había un cofre Que ya lo pillé En mi exploración Hay que seguir bajando Con muchísimo cuidado Y cautela Y buscar un agujerito Chiquitito Que debería ser este Vamos por aquí Vamos por allá Aquí hay unas escaleras Vale Estas escaleras Nos llevan directamente A la aldea Gose Así que esa es la utilidad De este túnel Entre otras cosas Que seguramente Me he dejado Porque ya pillé Vale ¿Volveré a explorar Esta cueva? Pues seguramente sí El señor de la noche Perdón La katana de la noche Bueno Pillar polomitas Porque esto va a ser Un vídeo largo Aquí descansaría Y aquí En la aldea O sea Tenemos que llegar A este punto ¿Por qué? Porque hay un árbol Un árbol podrido O muerto Como lo queráis llamar Y tiene un gesto Dicho gesto Le tenemos que pillar Vale ¿Veis este árbol Que destaca Sobre lo demás? Pues let's go Aquí está el gesto Que nos va a hacer falta Vale Oh madre Y bueno Desde aquí No es tan difícil Avanzar por el puente Y seguir este caminito Vale Si no tenéis el mapa Pues sí que es más jodido Pero En principio No debería ser muy difícil Vale Voy a poner el camino Este en X2 Porque imagino Que la gente Lo querrá ver No he No he No he No he No he Música Catedral de manos Vaya flechazo me acabo de comer Bueno pues aquí Hay dos NPCs Con los que tenemos que dialogar Y gastar todos los diálogos Vale Creo que no hablé con el tipo de aquí Vale está más al fondo Aquí tenemos una hoguera por si queremos descansar Pensé que ni estaba el tío Lo que pasa es que hay dos puertas Vale Un NPCs este de aquí Ahora hablaremos con el que no he hablado todavía Y el otro es este A ver que nos dice Vale nos dio un mapa Hay que hablar con el varias veces Tiene un poco cara de Donald Trump Bueno nos da dos objetos Teóricamente uno es un mapa Y el otro es una especie de silbato También se puede estudiar Estudiar hechicería Así que vamos a pillar Lo que nos quiera vender Que todas estas magias no las tengo Y esta es nueva Por lo visto Hay varias nuevas Vale voy a mirar el inventario A ver si encuentro el objeto En cuestión que nos da este tío ¿Dónde están los objetos clave? Bueno aquí están los mapas Como una especie de silbato Esto Nos da esto Collar tallado Se usa En una ruina sagrada Para hacer sonar una campana Pues vamos a hablar con esta señora Que como veis Lleva la katana que queremos La katana de la noche A ver que nos dice Y hay que gastar Todos los diálogos Todos No hay nada más que decir Pero nosotros somos insistentes XDL Mao Bien para nuestro siguiente objetivo Nuestro primer objetivo De esta misión secundaria Nos hemos venido a la costa Cerulea Vale A esta gracia de aquí Cruz de costa Cerulea Y os preguntaréis ¿Cómo se llega a la zona sur del mapa? Bueno Debajo del puente principal Del inicio del juego Este gigante Tenemos unos charcos Un riachuelo Pues si lográis bajar a este río No se por donde se bajaba concretamente Pero si llegáis a esta parte de aquí Que sepáis que el río sigue por aquí debajo Por debajo de toda esta estructura Y aparecéis aquí abajo Vale Y aquí tenéis la primera La primera gracia Y yo he seguido hacia abajo Hasta encontrar esta segunda gracia Vale Aquí hay un dragón Que lo he esquivado Porque ya estoy harto de dragones En este DLC Por Dios ¿Esto qué es? Fragmento del árbol umbrio A buenas horas Que nos hemos cargado al jefe final Bueno Nevermind Hay que ir en dirección norte Vale Os voy a enseñar el caminito Dirección norte Ok No os perdáis Y vamos a ver esta estructura gigante La cual nos vamos a subir Con el objetivo De llegar a la parte más alta De la misma Y hacer un doble jump Hacia la izquierda Aquí Opa Aquí había un objeto Que ya he pillado Y venimos por aquí Vale Justo debajo de estas dos tumbas Y llegamos a la Plataforma principal A esta zona gigante Que nos lleva Directamente a la playa Ok Sencillito hasta ahora Ahora hay que cruzar la playa Allá van con mi aplasta gigante Es aplasta gigante Y ahora tiramos Hacia mano izquierda Y ya vamos a llegar Prácticamente al sitio Que tenemos que llegar Estoy mirando así Por si hubiese alguna gracia Porque por aquí No he estado nunca Y supongo que vosotros tampoco Si la encontráis Si hay alguna gracia Me lo ponéis en los comentarios Vale Aquí Os voy a enseñar el mapa Estamos llegando ya Al sitio que Nos interesa Que es aquí en medio Vale Aquí sí que creo Que hay una gracia Debería haberla Por aquí a la derecha ¿Veis? Ruinas del dedo de Ria Vale Pues nuestro objetivo principal Es llegar A la estructura central Es un poquito El trailer de Zelda Tears of the Kingdom ¿No? Con todas esas Columnas Apuntando Allá tú sabes quién Bueno Aquí un poquito de manos También dicen que hay enemigos Asquerosos En esta zona Que te disparan Y te tiran del caballo Así que tener cuidado Creo que son esas culebras Así que vamos a saludar Educadamente Con un Aplastagigantes Perdón Lo echo por vosotros Vale Y una vez llegamos aquí Parece ser Que podemos interactuar Con esta cosa Y hay que soplar Por ese agujerillo Como cuando os para La guardia civil Para saber Si estáis borrachos Huele un poco a culo ¿No? Y nos dan El talismán De la semilla carmesí Que supongo Que será la leche Pero Ah más uno O sea Tiene que haber más De estos Bueno Ahora solo toca Que entregar La primera parte De la misión Señor Señor Ya hemos soplado Por el orificio Olía a culo Anda hola Que nos das El mapa Otro mapa Polvo estelar De los amados Nos da otro mapa Donde imagino Que habrá otra Estructura de esas Y tenemos que ir para allá Ya se han acabado Los diálogos Una vez agotado Los diálogos Con este tío Vale Hay que agotar Los diálogos Con La señora Esta que había Aquí en la columna A ver Saltas Unos saltas ¿Dónde está la señora? Por cierto Está aquí Pues nada A seguir gastando Los diálogos Pero ¿Cómo? Puedes empuñar La noche Como desees Vale Suficiente diálogo Con esta tía Para nuestro siguiente Objetivo de la misión Nos hemos venido A la fortaleza sombría Vale A la parte trasera Que si tenemos La catedral de manos Aquí Hemos pillado Este punto de la gracia Y podríais venir Directamente a esta puerta Vale En esta puerta Lo que pasa es que Está todo inundado Y tendríais que Buscar la palanca Para bajar el nivel del agua Etc etc Y luego ya Dentro de la catedral Hay una forma De sortearla Subiendo al Piso de arriba Del todo Y haciendo parkour Por la parte del tejado Y luego salirse Por el otro lado Y luego baja Con un ascensor Que te lleva Aquí Vale Dicho ascensor Diría que es este Este de aquí Vale Vamos a subir Por los loles Pero Os recomiendo Que exploreis La mansión esta La fortaleza Derrotéis a los bosses Y todo lo que hay que hacer De una manera Normal Vale Poquito a poco Como veis Esto nos lleva Directamente al tejado Por eso Tarda tantísimo El ascensor Pero os lo voy a enseñar Un poquito Para que veáis La posibilidad De sortearlo Vale Yo como ya me he pasado La fortaleza esta Pues no tengo necesidad De sortear nada Pero como veis Aquí hay un ascensor Que no sube más Para arriba Y bueno Esto ya sería La parte B Para bajar aquí Directamente Sin comernos bosses Sin complicarnos mucho Pero bueno Yo os recomiendo Hacer la dungeon Vale Sin más Dicho esto Aquí tenemos Tres partes La parte del Ascensor Que ya habéis visto Que es para sortearse Toda la dungeon Esta Sin que Luchemos contra jefe Ni nada Aquí si salís fuera Hay un boss Que os va a tocar Mucho las narices Y aquí Está la parte Que nos interesa Aquí había un objeto Pero lo que nos interesa Es hacer El gesto Que hemos conseguido Al principio Que os he dicho Que estaba Delante de un árbol Pocho Y lo vamos a hacer Vamos a buscar Los gestos No Este no es Como se cambia Buscamos el de Oh madre Que es este Lo vamos a hacer Al primer Hay que levantar Al man Y la estatua De Marika Se debería abrir Oh madre Que casualmente Es lo que dice Mesmer Antes del combate Dice Oh madre Bueno Se nos abre esto Que ya es un Un trozo de mapa Nuevo Que podemos explorar Tranquilamente Pero nuestro siguiente Objetivo Es llegar aquí Vale Como veis Es una parte Preciosa Del juego Muchas flores Y muchas cositas Lindas Igual un par de bosses Que nos abren la cabeza Y por lo visto Se puede Invocar Al NPC La chica esta De la katana negra La katana de la noche Nos debería aparecer Por aquí Un simbolito Para invocar Porque ahora Nos van a venir Los centinelas Estos De los cuales Voy a sudar Por ahora Los mataré Cuando Cuando estemos En directo Vale Y no en una guía No tiene sentido Darles matarile Ahora No en una guía No en una guía Una guía No en una guía Y no en una guía De los que El ¿Qué cojones? ¡Basta, bicho! ¡Asqueroso! Pues ya hemos llegado A chupar otro culo Talismán de semilla Cerulea, más uno Y ahora imagino que habrá que volver a hablar con este tío Que son secundarios ¡Ay, pobre! ¿Cómo que pobre? ¿He tenido otra pesadilla, Yuri? Son manitas Saludos Hoy otro sonido que estaba teñido De tu esencia Simplemente estimulante, he de decir Esta noche las estrellas están oscuras Pero no pasa nada Esto no es un mal presagio Al contrario, creo que esto presagia Una magnífica cascada rutilante Toma, acepta esto El último regalo que te haré Te deseo que te unas a las estrellas brillantes del cielo Mapa de las ruinas número 3 ¿Se ha recibido un mapa de las ruinas antiguas? ¡Compróbalo en tu inventario! Así creo que noto Cómo se está preparando Acerca de la naturaleza del mundo ¿Recuerda lo que te dije? Que Marika y los dedos que la guiaron eran endebles desde el principio Bueno, pues la verdad es aún más profunda Es su madre quien está dañada Y es un buen volumen Como diciendo que ha dado luz a la putrefacción Y a varias cosas Eh, más hechicería Para mí Estoy que estar pendiente Porque seguramente este NPC no aparezca más Ahora vamos a hablar con la waifu de la katana Que yo lo que quiero es la katana No, 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 no Vale, pues ya hemos gastado todos los diálogos En teoría El último está debajo de Del trono de este tío Así que me voy a sentar aquí Por si Efectivamente el tío desaparece Y podemos Tocar eso Vamos a hablar con la señora esta Ahora ponte en marcha Ahora ponte en marcha Dame la armadura de la katana Y déjate de leches Y hay salida lateral aquí Pero bueno, no hay nada detrás de Este sitio, ¿no? Examinar Vamos a tocar el botón Boing Y aquí nos van a invadir Creo Aquí abajo Así que vamos Ghost Uy, YOLO Os quejaréis del apartado artístico De este game Madre mía Bueno, ahí está el último culo Que soplar Invadido por la espadachina De tal Oh, es Ana Pues toma Ana Te presento Aplasta gigantes El mata dioses Literalmente Bueno Es lo que hay Nos da las garras De la noche Pero no hemos venido A por esto Hemos venido A por la Katana De la noche ¿Será eso de allí? No lo sé Yo lo voy a pillar Manual de tejedor De dedos Soplando Último culo Que olemos Ojo Cinemática Ah, no Ah, es un boss No jalo Este boss Sabe quién soy ¿No? Sabe que he vencido Al jefe final O no sabe Que esto Se le aplasta Gigantes Bueno Jijiji Toma Sigo Bueno, pues ya está Una vez muerto Imagino que hay que Pirarse de aquí A ver qué nos da Recuerdo de la madre De los dedos Esto era Los dedos Madre Vale, una hoguera La vamos a pillar Debería subir Algún nivel Luco Sí, pero Vale, una vez Derrotado a este man Hay que volver A la catedral De Manus ¿Dónde nos van A seguir dando De leches? Nos van a querer pegar Vale Como que vamos A interactuar Con el Con el trono Trono de hierro Jorge R.R. Martin Examinar Ey, esta tía No es este El que debería Invadirnos Que yo sepa Pero bueno Al caballo regalado No le miren la katana ¿Nos dará la katana? ¿Que nos da la katana? No es así Oh, mi querida estrella Te ha caído La plasta gigante Se me en la cabeza Ha muerto Dame la katana No, tiene que haber Alguien más Este tío Dios lo que pego A ver 80 de fuerza ¿Qué esperabais? Lo curioso Es que no se puede sacar A Mimikyu Pero bueno Ni falta que hace Es un bobolón Este tío A ver También tengo 80 de fuerza Vale Nos da la esfera De Ymir Bastón Materno Tu armadura Pero ¿Y la katana de la noche? La katana de la noche ¿Dónde está la pinche katana? Me voy a sentar a la hoguera Vale Hay que hablar con esta señora Que está un poquito En la mierda Porque obviamente La hemos derrotado Vale Y aquí hay dos opciones Si queremos La katana Tenemos que darle un objeto Que ahora os voy a enseñar Como se consigue Y si queremos Que se convierta En una ceniza De invocación Tenemos que darle Otro objeto Distinto O sea que para conseguir Los dos ítems Que nos puede dar En este punto de la misión Hay que hacer New Game Plus Sí o sí Vale Así que Hay que darle Un Osiris Vale Que creo que ya tengo uno Os lo voy a enseñar ¿Dónde está el pinche iris? Este Que nos lo dropeó Un enemigo random Así que os voy a enseñar Dónde está Y vamos a conseguir otro Vale Vamos a ir a la Calzada De Mord Sur Vale Si hemos empezado Aquí Haciendo la guía Para adentrarnos En estas ruinas Pues sería Ir al sur Desde aquí Hasta estas ruinas Una vez aquí Vamos a avanzar Hacia adelante Y vamos a entrar Directamente En la fortaleza Nos vamos a venir A mano izquierda Pillamos esto Si queremos O no Y aquí hay una caída Vale Nos metemos por aquí Y aquí a mano izquierda Nos va a aparecer Un enemigo de estos Powerbazinga Que lo llamo yo Porque van con la Build de fuerza Y simplemente Hay que matarle Vale Nosotros lo matamos Y nos dropea Otro iris De la ocultación Entonces Porque tengo yo Más de uno Seguramente Ese tipo de enemigo Lo dropeé En el DLC Y runa de marica What the hell Bueno pues Esto sería Uno de los objetos Vale Vamos a por el otro Que sería El iris De no sé qué Vale Para el iris De gracia Que se llama Vamos a venir Al almacén De primer piso De la fortaleza sombría Vale Que es donde está Tal boss No quiero hacer mucho spoiler Pero vamos Que salen los trailers Podéis tomar también La gracia que hay ahí arriba Y luego saltar aquí abajo Pero esta os sirve Vale Almacén del primer piso Y ahora vais a venir por aquí A ver si no me pierdo Que todo es posible Por aquí Vale Aquí habría un ascensor El cual Debería de activar Y hay que bajar A ver señor Deja de tirar Estilencias Que por cierto No sé si tengo No No tengo equipado El hechizo de llama Purifícame Eso es para quitarse Tanto la putrefacción Como el veneno Eso lo usaba mucho Yo en mi primera partida Pero luego ya se me olvidó La existencia de ese hechizo Y no lo volví a usar Vale Una vez aquí Vamos a dirigirnos Por la puerta de la derecha Y ahora a la izquierda Ups Aquí hay una ceniza de guerra Todo guapa De fuego Que ya pillé Y aquí Estaría el iris Que venimos mencionando Pero ya lo tengo que tener En el equipo O sea en el inventario Si no No tiene sentido Bueno pues que sepáis Que está aquí Justo aquí Pero claro Ya exploré esta zona Por tanto Ahora si me dejan Los enemigos Voy a abrir El inventario Y debería estar ¿No? En algún lugar ¿Dónde está el iris De tal? Aquí está Un iris Y tengo dos Oye entonces El iris Que debería haber cogido Aquí ¿Dónde está? Bugueado Y era otro iris De la ocultación Porque tiene Toda la pinta Si no está Si no está el objeto Aquí Es que se me ha bugueado Bueno Intentaré poneros El símbolo Al menos Del iris Que hay aquí ¿Vale? A no ser que esté detrás No, detrás no puede estar Aquí ya agarré todo Entonces tengo dos iris iguales Tremenda bugueada Bueno Claramente La invocación Debería ser la mejor opción ¿No? Que la katana Porque luego La invocación Se puede mejorar Para que sean Tanto Esta señora Como la hermana En la misma invocación Entonces invocas A las dos tías Y eso tiene que meter Unas hostias Más que el mímico Usar el iris De la ocultación Porque no tengo más opción ¿Vale? Y C murió Con el otro iris Con el otro iris Obviamente Se transforma En luz Y en vez de quedar Ahí el cadáver Se convierte En una ceniza Espada de la noche Bueno, ya la tenemos ¿Vale? Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya servido Y me sigue rayando El tema del otro iris Porque debería estar Donde hemos ido A por él Si a vosotros También se os ha bugueado Como a mí Me lo comentáis Porque no es normal Que tenga Dos iris Del mismo tipo Bueno